muy buenas seguimos aquí con nuestro cementerio descubriendo cómo podemos salir de aquí volver con nuestra preciosa mujer e hija es de noche el próximo día supuestamente va a ser el próximo día o era hoy y ya se me ha pasado o ya está empezando el día y es este el de hoy bueno si es el día de hoy podemos ir a comerciar con el mercader y poder hacer ya plantaciones y demás si no es así ya averiguaremos qué hacer bueno de momento investigado una cosa más lo que viene a ser la forja primitiva que es un junque de madera donde poder hacer clavos y piezas de hierro vale entonces eso y la fragua son las dos cosas que teníamos que hacer recogido algo de madera y necesitamos hacer un tocón más que aquí tengo los tres de madera que directamente se cogen no hace falta hacer nada ya te los pone entonces hacemos no el tocón es aquí hacemos los zoquetes trabajamos ahí duro a destajo ahí y los tenemos entonces con esto ya podemos hacer el junque de madera esto no se puede cambiar ni de lado ni ni nada de nada no vale pues lo ponemos así no se puede cambiar no vale entonces se supone que en este junque puedo hacer clavos si tengo lingotes de hierro pero claro para hacer lingotes de hierro efectivamente tenemos que haber hecho primero la fragua y ahora necesito dos de hierro cuatro cinco seis dos de comprar dos de hierro vale hay que comprar dos de hierro ya también hemos aprendido lo de la la calavera en cuestión ya me han traído un cuerpo y he conseguido una calavera que la tengo aquí junto con piel y hueso y poco más entonces la cuestión es que como hoy es el día del mercader por así decirlo vamos a ir corriendo a hablar con el mercader para que nos pueda dar o negociar a ver qué es lo que quiere o necesita para la cuestión del huerto no porque yo creo que teniendo plantaciones ya podemos vender comida o hacer comida y luego venderla con lo cual ya sacamos más pasta por lo menos para poder comprar una piedra de afilar eh que ojito con la piedra de afilar y antes de que se me acabe el día y se me olvide como tenemos que hacer un par de viajes hacia la miel vamos a hacer uno ahora del tirón que estamos aquí de suslayo así como el que no quiere la cosa cogemos dos de miel vamos 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 ahí perfecto y no vamos corriendo porque ya nos han picado las avispas los nad sin más vale vamos a bajar uy esto de aquí esto es un apicultor ojo tú que haces aquí colega ah contigo ya hemos hablado o no abeja uuuh y si tengo abejas cuesta uno eh una abeja y puedo montar mi propia apicultura puedo ser yo apicultor pero necesitaré un cacharro de estos bueno 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 eh no está mal interesante interesante aquí tenemos un pedazo de huerto no sé ni donde estoy ahora mismo también te lo digo vale esta es la taberna y aquí no hay nadie no esta no es la entrada de la casa nadie por aquí nadie por allá y esto del huerto tío no puedo una aunque sea una para tener yo que sé algo de fruta nada no mire ahí me llevan otro muerto así que venga vamos a darnos prisa a ver este contigo es el que tengo que hablar saludos viajero si te sobra algo de puedo ofrecerte algunas cosas increíbles raras y deliciosas lo lamento de veras pero no pienso comprar porque querías a menos que tengas algo valioso tiene un poco de hipo eh y dudo porque aquí puedes encontrar algo así lo cierto es que soy nuevo aquí todo el mundo cree que soy el guardián del cementerio pero en realidad vengo de otro mundo y necesito volver no te hemos dicho que no digas esas cosas te entiendo perfectamente este mundo tampoco es el mío oh gracias a dios el mío es un mundo de grandeza los palacios de la ciudad pero no he tenido la suerte de ser de alta cuna así que tengo que ganarme mis monedas aquí en este intento en este infierno de patatas y cebollas vale darle a su so dale un susto para que se quite el hipo venga va ¿estás mal de la cabeza? ¿qué haces? solo intento ayudarte con el hipo pues me una tontería solo necesito un poco de tiempo ese filete de aleta de tiburón que me zampé esta mañana estaba de miedo pero tengo que reconocer que las alas de mariposas fritas eran lo más parece que estás bien desde que te di el susto si eso parece hablar con él del jardín ahora dir que me dio permiso para usar el jardín que está junto a la iglesia tengo que discutir las condiciones de uso contigo ya llega el muerto ah me había olvidado completamente de ese proceso de ese peso muerto me costó muy poco pero eso fue hace muchos años claro si tenemos en cuenta la inflación y la calidad del suelo ahora es propiedad bastante valiosa eso y que sabéis que lo quiero mira como se tiene cabrón deja que piense en 10 de oro o sea 10 de oro estas que flipas es demasiado uff es una barbaridad vale vale que me dices por 5 que va a ser que no demasiado voy mal de dinero y si negociamos algún tipo de trueque entiendo que eres un pobre hombre que quiere sacarse el denillo con algunos cultivos podemos discutir las condiciones de alquiler pero antes me gustaría ver como se te da la agricultura hagamos un trato tu entrega un lote de zanahorias repollos y remolachas solo así te veré como un socio de negocio serio y podremos firmar un acuerdo a largo plazo que sea rentable para ambas partes que me dices eso me mola un trueque de toda la vida me parece bien 12 zanahorias 12 repollos y 12 remolachas anda que no pide nada el bicho sabes y me pide un favor encima pues si me pides un favor rebaja la mitad sobre nuestro trato ah para darle no pregunta por la semilla no hace falta que te preguntes y donde está como puedo ayudarte me gusta la comida deliciosa amigo pero últimamente he tenido algunos problemas estomacales después de una buena cena siempre me entra el hipo me está volviendo loco un camarada del club del vino me dijo que la hierba del hipo podría ayudarme si no me equivoco hay una hay mucha ahí viene el colega hay mucha en el pantano si me pudieras traer una roca o sea una poca te estaría muy agradecido vale o sea que hay que arreglar el puente para ir a la zona a la zona aquella semilla de uva pez real semilla de uva porque esta semilla de uva vale 40 y esta semilla de uva vale 55 me lo explicas son dos uvas distintas bueno este tiene semillas de uva vale recordarlo es que ahora no quiero gastar más dinero por el momento por cierto tengo tengo un alimentario si vamos a darle aquí al colega dos más hasta aquí esta vale tres ya tengo cinco seguimos ahorrando y tu me cuentas algo nuevo o no nada y tu por cuanto vendías las recetas comercial de comercio desde tu casa ocho cinco dos y uno receta de tartas receta de dulces madre mía vaya pasta tío con la receta loco y estos que son aquí nuevos nada no ni monjito ni monjita ni monjarrón pues nada seguimos vamos a por el muerto que lo tenemos en casa antes de que se nos deteriore mucho más que si no luego la calidad nos baja vale ya hemos hablado con el comerciante ya tenemos el huerto así que vamos estará la miel o habrá que esperar a que pase el día podemos probar ¿no? total tengo ya cuatro de miel se supone que con dos más tendría seis necesitamos cinco que no va mal la cosa ¿tienes miel? ¿tienes miel? uh que bueno y así ya podemos ir a ver al otro y darle la miel a ver que nos cuenta vale perfecto una misión completada darle la miel a aquel tipo he aprendido para no sé si os lo he dicho al principio ya se me va la olla con tantas cosas he aprendido para reparar tumbas me parece o no era reparar tumbas ya tengo que mirarlo tengo mis dudas no todavía no he aprendido reparar tumbas vale he cogido la minería y lo de los clavos eso sí he cogido lo de hacer clavos vale correcto es que tengo en mente tantas cosas y y al final hago la mitad de ellas ya es un no vivir esto es un no vivir bueno vamos a ver y el día del escalabajo este ¿qué era? ya ni me acuerdo este es del tío que quema las brujas de la inquisición vamos del mercader el de la iglesia el del el de el astrólogo este y este tío ya se me va a ver si conseguimos una calavera vale la tenemos algo de piel a veces puede salir mal y te sale un burruño ahí de cerebros y no sé qué más vamos a conseguir algo de carne y ahora quiero probar una cosa vale el hueso ya no me da energía ¿no? no tengo energía bueno nos vamos a llevar a ver no me dejas llevármelo no puedo cancelarlo tengo que ir a descansar y punto bueno pues nada iba a llevarme el cuerpo y quemarlo porque he visto que aquí un poquito más arriba a la izquierda donde tengo el ratón hay un como una hoguera entonces ahí se puede cocinar y a su vez se puede se puede quemar cosas y yo creo que se enciendo un palo y quemo al tío este porque tiene cuatro puntos rojos o tres no sé cuántos tenía ahora con lo cual me pone un menos cuatro en el cementerio así que no estoy a favor de que me pongan un menos cuatro en el cementerio como ya me ha pasado con uno ¿sabes? me siento renovado a gusto conmigo ¿qué tengo de comida? espera vamos a dejar aquí ya la carne dejamos aquí la carne cogemos la miel y de momento ahí va todo aquí dejamos la piel y la calavera aunque calavera necesito una me la voy a dejar ahí vamos a por el cuerpo y aunque es de día vamos a probar a quemarlo ahí arriba justo ahí arriba estaba la la hoguera que digo ya no sé ni qué calidad tendrás pero ¿no me das otra opción? bueno menos tres me pondría y sinceramente no quiero que me pongan un menos tres ya tengo demasiados menos así que vamos a probar a quemar el cuerpo a ver si nadie nos dice nada cocinar y no puedo gente y encender fuego combustible pero ¿cómo ¿cómo enciendo el fuego? es decir imagínate yo pongo aquí 20 de combustible cosa que no voy a hacer porque no me interesa gastar esto bueno ¿sabes lo que te digo? ven aquí colega que no me vas a poner tú un menos cuatro en en el cementerio porque ya te digo yo que no que por un lado me interesa porque te dan un y pico de plata pero es que sinceramente va a ser que no cógelo y ahí y aquí no ha pasado nada tengo vale eso te iba a decir si tengo alguno más de quitar menos 20 vale está la cosa complicada hasta que no me hace un poco más en cuestión de investigación no voy a poder quitar y poner tumbas y todo el rollo entonces a ver vamos por partes vale yo necesitaba comprar para la fragua se me ha olvidado comprar dos de estos dos de esos vale necesitamos ir a comprar dos otro paseito bueno ya que estamos aquí espérate ves es que al final vas a una cosa haces la otra se te olvida porque te pide porque tal reclamamos propiedad construir montón de compost y vaciar parterre a ver vamos a ponerlo aquí que me pilla más cerca de camino vamos a vaciar dos de momento por el que dirán sabes y mi pala se ha roto pues de momento vamos a reparar la que podemos la pala la reparamos ahí a lo bueno bonito y barato vale la piedra aún dura la piedra aún dura dura bastante lo bueno es que dura bastante aunque claro si empiezo a darle uso a tope ya flipas vale vamos a quitar este también ya que estamos aquí perfecto elige una semilla o un fertilizante vamos a pillar una semilla yo no sé el tema del fertilizante como nos va a salir pero bueno de trigo venga solo tengo una todo sea que necesito ir a comprar más pero bueno de momento vamos con una para ver como va el funcionamiento plantamos semilla y necesito cuatro ¿por qué necesito cuatro? vale pues hay que comprar más pensé que iba a ser más fácil y me pide cuatro ¿por qué me pide cuatro? pues nada lo dejamos ahí vale nos vamos a ver al tío le vamos a entregar la miel porque de aquí a que lleguemos se va a hacer de día así por lo menos avanzamos un poco más en las misiones estas setas vamos a ir cogiéndolas que nos vendrá bien así cogemos puntos eso es perfecto vale vamos a entregarle la miel en un día lluvioso de aquella época en la que no me acuerdo donde nadie me decía nada después del día año doscientos cuatro después de y a la que subimos por aquí porque el tío va a estar de día y a la que subimos por aquí supuestamente tenemos que tener un portal que es el que nos lleva a casa y tendremos que descubrir qué tipo de portal es y por aquí debe estar el si no está el obispo poco le faltará el obispo o el o el quien sea un anillo hay un dibujo de un anillo ah no vale ahí están dibujadas todas las los días vale están dibujados todos los días vamos por el tercero vamos por el tercer día seguro que hay algún día en concreto o viniendo x días que haces que actives el portal ya lo veréis a futuro eh acordaos nuestra mickey os lo está diciendo porque está marcado el día en que soy vale 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 y el día de la luna el día de la luna es el primero es que este símbolo hay un día como entre medias debe ser que el portal se abre a una hora determinada en un punto en concreto y flipas ¿sabes? flipas colorines vale pues necesito comprar dos de chatarra chatarra pequeña concretamente para poder para poder empezar a hacer lingotes y luego ya me dedicaré a picar mira como viene para arriba y el inquisidor para arriba eso y esto es para arriba a saber que liáis y esto es para arriba que yo me voy a comprar un poquito de chatarra que no nos va a venir nada mal vamos a hacer la fragua con la fragua llavia puedo hacer los lingotes a ver cuánto me pide necesitaré más madera para hacer leños y con los leños hacer fuego para poder hacer los lingotes y así esto es un bucle avanzando poco a poco con calma a ver abajo abajo que me paso que me paso aprovechamos que es de día sigue 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 a ver necesito negocios necesitaba dos vale dos tengo y ahora nos vamos a ir a ver al colega de la miel venga vamos 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 el coleguita de la miel que aparecerá por aquí abajo ahora y al ahí le tenemos no te lo vas a querer crack tengo tu miel toma 5 de miel estupendo tío que me dices de esa receta de la tarta me recuerdo que una tarta nunca puede ser demasiado dulce la dulzura puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista para aprender más has desbloqueado una tecnología nueva tarta uy y comercias que me das aceite de semilla se usa en prensa de vino aceite de semilla o sea que este es para hacer el vino cuerda de cáñamo y semilla de cáñamo claro y si quiero plantar cáñamo cuanta semilla quiero bueno de momento como andamos con el dinero justo este parece un un bicho de esos que venía con vale déjame dejémoslo ahí porque lo mismo digo una absurdez vale si pasa la noche llegamos al momento en el que podemos ir a ver al tío del faro pero claro estamos aquí y no podemos ver el tío del faro así que vamos a ir para arriba vamos a esperar la noche y vamos a explorar a ver que encontramos mira una playa y aquí podré tirar cuerpos también no porque vuelve a la orilla mira para pescar perfecto la playa encontraré algún tesoro en la playa se habrá dejado alguien algo un montón de arena que no puedo hacer nada ahora mismo con eso y hay un camino hacia arriba a ver vale hemos desbloqueado todo esto pues voy a seguir hacia arriba a ver que hay y vamos desbloqueando mapa también ¿no? un abrevadero mmm huele algo sabroso y ahumado un varón gitano un gitanaco si buscas a alguien que te lea la palma de la mano deberías ir a la ciudad allí todo el mundo se pelea por ganar dinero para comprar un trozo de pan hola que olor tan rico que es lo que huele tan bien es genial ¿verdad? es mi kebab mira un kebab loco es una vieja receta familiar si me traes unos buenos filetes de pescado te lo enseñaré un kebab de pescado what the fuck man un kebab de pescado eso es nuevo bicho normalmente siempre lo venden de carne pero de pescado es oye pues no es mala idea todo es pensárselo vale tenemos el campamento desbloqueado y vamos a ir hasta arriba ojo que pasa crack que lugar es este majete esta rueda lleva a fuerte montañoso el camino está bloqueado no me digas no me dirás que está bloqueado por una pedazo de rama enorme que habéis puesto a modo de de barrera no me lo puedo creer si no me lo cuentan no me lo puedo creer vamos a echar un vistacillo por aquí esto es como un fuerte una murallita uy 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 vale a ver si yendo por el borde me termina de desbloquear el mapa eso es el acantilado y todo esto está tapado con montañas perfecto todo tapado con montañas y bueno por aquí hay lagunas si por aquí bueno esta casa la vimos que es la casa quemada pero no pone nada más y por aquí hay un un algo donde ir encima del cementerio ya lo buscaremos ya lo buscaremos bueno vamos a ir yendo para abajo a ver si mientras bajamos se nos va poniendo ya el día del del faro y vamos al faro del astrólogo nunca me sale vamos a ir por aquí vamos a ir viendo cosas que haya por aquí este es el camino ya que se junta por aquí hay una de miel ya que estamos por aquí tengamos un poquito de miel por ahí pero parece ser que no una hoguera estas piedras se pueden picar no vale bueno pues vamos hacia el faro eh no era por abajo el faro mira ves como es de noche el tío se ha pirado así sin más a ver donde estamos me pierdo ves ahora que te pusiera aquí 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 estás aquí este eres tú porque se supone que debo estar aquí o aquí o sea que será un poco más a la derecha hay un camino hacia abajo aquí no se puede hacer nada ¿no? un poquito más a la derecha luego hacia abajo ves al final está todo controlado vamos a llegar de noche mientras investigo cosas esto son nada ¿no? no se puede hacer nada con ello vamos a coger la seta ya que estamos aquí por lo menos llevamos algún puntito esto no se puede picar pues nada danzando que vamos bien a ver vamos a esperar a que amanezca y mientras comamos el inventario vamos bien yo creo que podemos coger unas cuantas piedras más ¿no? ya que estamos aquí aprovechamos el tiempo hasta que le demos la calavera al hombre este ¿cómo está el pico? el pico está para chope vamos a dar aquí dos leñazos y si no vamos a quedar sin pico dos tres cuatro cinco aguanta ahí lo tienes bueno ya va siendo de día ¿eh? lo mismo aquí despertando chavales que los pescadores se supone que vienen prontito ¿no? aquí no se puede hacer nada ¿no? nada de nada nada de nada anda mira quién viene por aquí ¿me llevas? ¿me empujas? mira ya foro de líder 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 foro de líder sígueme sígueme foro de líder líder sígueme sígueme qué grande eres te doy la calavera no está exactamente limpia pero al menos tiene todos los huesos en su sitio oye ¿qué quieres? una calavera tiene dos huesos no tiene más parece que tienes talento para la anatomía el cuerpo humano es un misterio puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas un día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano y del alma y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido ahora que somos cómplices dime curioso amigo ¿qué es lo que quieres de mí? I need you help tinta y papel necesito abrir el portal vamos al grano un amigo me dijo que tú podías saber cómo activar el portal de la colina de la bruja nunca he oído hablar de él bueno nunca no pero sí llevo sí que llevo años sin oírlo yo tuve un amigo en otra vida ya estamos con el amigo del amigo por cierto era el guardián de un cementerio como tú estaba obsesionado con este portal tenía mucha imaginación y sabía muchas cosas ¿se llamaba Gary? la verdad es que no sé su nombre lo llamábamos siempre guardián ¿y qué le pasó? desapareció sin más nadie ha vuelto a saber de él desde entonces o sea que crezó el portal intenté buscarlo pero nadie lo conocía me llegué a plantearme que podía tratarse de un producto de mi imaginación fueron unos momentos duros para mí ¿y qué me dices del portal? creo que encontró la forma de activarlo fue algo mágico así que no me acuerdo pero debías estar en su diario junto antes de desaparecer me dio esta llave una llave abre una puerta metálica en la zona norte del sótano de la iglesia allí en alguna parte en donde guardaba sus notas más importantes ¿por qué no cogiste esas notas? ¡ah! lo intenté pero esta llave tiene un secreto intenté averiguar su funcionamiento durante meses a lo mejor solo está en mi mente y en realidad la llave no abre nada en cualquier caso puedes quedártela intenta averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio para que hay en el sótano de la iglesia ¿ah, amigo? ahí podemos estudiar cuando tengas un diario tráemelo e intentaré encontrar alguna información sobre el portal vale vale y tenías otra pregunta ¿no? titipapel eso es creo que tengo de hecho tengo muchas cosas útiles algunas de ellas podrían resultarte útiles a una partid como tú de científico he leído como he querido pero igual no soporta esos berzotas de la universidad preferiría ganar unas monedas extra en cualquier otra parte ¿y qué comercias? vale pluma y tinta pluma y tinta tapa blanda tinta papel en blanco se puede descomponer en una mesa de estudio para conseguir dos puntos de lo otro que nos falta y plumas ya tenemos el rango 2 que buen rollo ¿no? tapaduras libro efecto de usarlo más 25 puntos otorga 25 tras su uso madre mía 5 de de platica vale 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 bueno pues ya hemos averiguado bastantes cosas ya sabemos que sí o sí la iglesia es un sitio muy importante para nosotros así que no nos queda otro que que mejorar el cementerio tener 5 puntos de positivos del cementerio por cierto esto que está aquí escondido ¿qué es? que te pillaba bandido esto es como un viñedo o algo de eso ¿no? mira como me dé para talarlo solo quiero verlo mejor si lo mismo no me da ni para talarlo pero una presa aquí perdida a la mano de Dios pues nada me lo llevo y con este tronco nos vamos para casa vale 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 bueno no está mal no está mal bueno pues hemos aprendido algo más de la historia hemos avanzado ahora la verdad es que me queda farmear farmear bastante conseguir plantar esas semillitas que tenemos necesito comprar más por cierto y el mercader hasta dentro de 3 días no está mañana viene el clérigo de la misa al día siguiente el obispo está por ahí ah es que es una hacia arriba y otro hacia abajo el símbolo del obispo sabes de mujer y hombre y tal y viceversa o sea que uno será para la tía de la taberna y el otro para el obispo vale 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 ya me he percatado bien de como de como va el rollito ok mackay vale 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 bueno pues vamos a dejar el tronco que lo traemos desde mordor y un poquito más lejos a ver a ver a ver a ver a ver donde estamos a la derecha que me pierdo vale dejamos uno más aquí eso es he comprado si si lo he comprado no podemos hacer ya la fragua si menos mal madre mía flipa si no esto cambia de lado pero poco más no vamos a ponerlo aquí mismo ahí está por cierto no puedo construir nada más que no me he fijado la reserva de hierro eso si podemos construirla reserva de madera ya tenemos yunque fragua el caballete lo tenemos lugar para atarrar lo tenemos y luego pues bueno aumento de espacio ya con cosas bastante más avanzadas entonces esto no me da ni para nada no tengo energía nos vamos a echar un sueñecillo ahí lo tenemos nos echamos un sueñecito descansamos tranquilamente y vamos a ver que sacamos de aquí que ahora toca el farmeito bueno ¿sabes? ahí tenemos que mirar arriba del cementerio que hay y tenemos que ver lo que necesitamos para el puente de la izquierda a ver vamos por partes aquí abajo tenemos un baúl ¿no? esto es como nuestra despensa y los trozos de hierro bueno ya veremos a ver como los trozos de hierro los apañamos y aquí está este tío y necesito diez zancos de estos diez cuños de madera dos y dos es que que me gaste el cincuenta por ciento del hacha me da una pereza del pico o de lo que sea pero bueno vamos por partes vamos a terminar de fabricar esto y vamos a ver que nos va pidiendo todo venga dale duro ahí va dale venga toma venga sigue tú puedes dale ahí vale hay que hacer leños de estos para poder meter que ves 10 leños te dan 90 de fuego y necesitamos 30 60 90 o sea que puedo meter tres piedras por cada 10 leños y un trozo de hierro puro forjado con forma de lingote vale o sea que esto es chatarra pero la chatarra la puedo convertir también el lingote pero claro conseguís chatarra en vez de saber cómo entonces de momento con las minas hago los lingotes una vez que haga el lingote me vengo aquí y ya puedo hacer piezas sencillas y clavos vale la temática está clara ¿no? entonces empezamos aquí con este hacíamos la leña y gasto el 50% del hacha con lo cual me voy a quedar sin hacha en breves vale lo tenemos entonces ahora yo me vengo aquí y le digo uff o sea que con 2 tengo para 1 bueno vale ya tenemos 90 y con esto puedo hacer 3, 6, 9 lingotes que no está mal y se hacen solos ¿no? venga vale por una parte ya tengo haciendo 9 lingotes ahora bien vamos a descubrir qué es lo que necesitamos para el puente de la izquierda vamos a ir desbloqueando cosas a ver puente de la izquierda vamos para allá a ver cuánto nos pide cuánto tenemos a ver nos pide un tablón de madera el de corteza lo podemos hacer ya el tablón creo que también o sea un tablón 2 4 de cortezas que tenemos 2 y 8 clavos que tenemos 4 8 clavos que tenemos 4 vale entonces tenemos que hacer 4 clavos corteza y tablón vamos al lío 4 clavos corteza y tablón vale para los clavos con uno me hace 6 con lo cual perfecto esto va a la mitad a ver esto es la leña la corteza hago 1 el tablón me falta el tablón y donde hago el tablón hola surprise motherfucker no tengo nada que me haga el tablón tío el caballete lo tengo reserva de madera este lo tengo y que me hace el tablón tío se usa en sierra circular banco de carpintería barco de carpintería nivel 2 osea que nos vamos a la tecnología carpintería y el tablón necesito necesito 5 puntos más rojos vale bueno pues eso no es muy difícil vamos a hacer 2 por 1 cortamos un un arbolito bueno el hacha no se como estará vale quitamos el tocón para que crezca más y así vamos consiguiendo más de hecho cuanto me ha dado 17 necesito 3 más ahí vamos dale dale duro vamos tú puedes lo quitamos lo quitamos tenemos 19 mira lo tengo aquí no hace falta que ponga el inventario pero yo soy así de majo ponemos otro a ver como va esto vale ya tengo un lingote que lo hacemos en clavos vale un lingote me da 6 clavos perfecto y ahora vamos a dormir y mañana es el otro día y así se van pasando los días y llega pronto el día que queremos que concretamente es dentro de 2 se supone ah no es 1 el comerciante era 1 me parece aunque el comerciante queremos ir si realmente queremos semillas con ir un día que sea de día abajo del granero donde está todo el trigo abajo siendo de día puedo comprar más semillas a ver pregunta del millón la piedra de afilar va bastante bien el pico está caput y el hacha y la pala aún me duran vale y esto que es mío oh 20 perfecto me había dejado uno que hubo un ruyo entonces con esto ya puedo hacer los tablones incluso reparar tumbas así que 2 por 1 y que es exactamente banco de carpintería y necesito 2 de chatarra vale vamos a hacer esto por un lado a esto le queda bastante y luego vamos a hacer ya las ah tengo ya uno perfecto ah por eso me ha dado un punto rojo porque tengo un lingote ya y 3 de chatarra ves así sí así ya va la cosa viendo un popa ya teniendo para hacerlo todo donde está banco de carpintería aquí lo tenemos vamos a poner aquí abajo perfecto y eso va por la mitad empezamos a construir esto ves así sí así ya va la cosa vamos bien tampoco en toda vela vale perfecto y que necesitamos para fabricar esto a ver poste de madera añade uno a la tumba vale con tengo tres necesito uno y el kit de reparación bueno es con clavos tablón vale entonces si yo hago un tablón de madera entonces se supone que tengo dos de corteza el tablón de madera vamos a guardar aquí los palos estos sí la comida la vamos a dejar arriba dejamos todo dejamos todo la miel también y platos a cocinar hasta que no tenga semillas y empiece a plantar me parece que mi gozo en un pozo ¿no? la carne a lo mejor la puedo hacer la puedo trocear y puedo hacer unos filetillos por lo que veo por cierto tenemos la receta de la tarta ¿no? y la receta de la tarta ¿dónde está? tarta hojaldre miel y vallas uff pues esto lo podemos hacer ¿no? hojaldre miel y vallas el hojaldre necesito ah no necesito una jarra de leche y un huevo vale nada no he dicho nada pero casi ¿eh? a puntito a puntito hemos estado a hacer algo y ya tengo otro lingote otro de estos perfecto y entonces hemos dicho que teníamos las dos cortezas teníamos esto teníamos los clavos y teníamos que hacer chatarra no sé si tengo que hacer chatarra para eso o no la verdad no me acuerdo vamos a coger al muertecillo voy a quitarle todo lo que tengo que quitarle vamos a ver cómo se nos queda a ver lugar de preparación dos vamos a quitarle es que ves en cuanto le quite algo se nos va a poner tres rojos ya quedan dos vamos a quitarle la piel venga eso es mira ves la piel ha salido mal le quitamos esto vale esto ha salido bien y un hueso no siempre vamos a poder quitar los órganos bien ¿no? y nos lo llevamos ¿y dónde nos lo vamos a llevar? porque aquí aunque quiera quemarlo no puedo hacer nada por quemarlo ¿no? no hay nada por quemar o sea no tengo el crematorio prendido ni nada con lo cual nada de nada y aquí hay un agujero ¿podré tirarlo por el agujero? no puedo todavía ¿no? vale uy eso tiene pinta de ser chatarra y si es chatarra me podrá dar chatarra incluso clavos bueno vamos a mandar a la ciudad un recado a la santa inquisición a ti santa inquisición y ya que estamos aquí pues vamos a echar un vistazo y recordamos cuatro de vale pensaba que eran dos pero no son cuatro de corteza de árbol y con eso ya tenemos el puente desbloqueado o sea que no está nada mal no está nada mal mientras la piedra de afilar me dure va la cosa bien entonces nos venimos aquí y hago si es de corteza pues si es de corteza dale duro dale duro dale duro dale duro que acabamos mañana ¿no? venga pues acabamos mañana si yo también estaba de acuerdo contigo vale vamos a dormir vamos a hacerlo mañana tranquilamente yo voy a beber un poco de agua y del tirón vale nos nos espabilamos vamos espabila te sientes renovado termina de cortar esto que con el lío tan bueno que hace y la mañanita bueno mañanita que ya estamos en el atardecer ¿sabes? esto va super rápido ¿sabes? bueno vamos a abrir el puente vamos a darle duro ahí al puentaco 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 te vamos a reparar si no me falla el martillo a la mitad mira la estamina como baja vamos como tengo las herramientas pues el martillo está out el pico está out y el hacha y el otro lo tengo a medias bueno pues zona nueva esto es mira del cementerio no me deja ni ver más no porque supuestamente este es el cementerio y aquí hay un río y no no me deja no no me deja más bueno vamos a verlo todavía no he visto lo que hay encima del cementerio vale tengo que ir a por una planta blanca si os acordáis que dijo que le daba hipo al tío este vamos a ir investigando esto es el pantano veo piedra una zona chula para pescar aquí con la cascada y todo esto no es nada más cosas más cosas más cosas nada por aquí nada por allá zona para desbloquear que también podría desbloquearla o por lo menos ya tenemos los medios para ello y esto ya es el pantano de difícil acceso ok 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 a ver si por aquí abajo o algo vamos tenemos el pico medio bien ¿verdad? aunque me gaste la estamina pues no vale me he quedado sin pico me acaban de dejar un cadáver que por cierto me lo he dejado bastante más pronto que la otra vez ¿no? a ver vamos para abajo dejemos el cadáver un rato ahí aunque le baje las cosas de bajar se vaya pudriendo a ver a ver a ver esto es como un laberinto ¿eh? me va más zolagueado pues nada recorriendo de noche el pantano me queda sin pico vamos para abajo luego tengo que ser ser capaz de salir de aquí ¿eh? o sea flipa vamos a seguir por abajo para abajo y para la izquierda 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 para abajo podemos seguir ¿no? pues para la izquierda sí y aquí vale podemos salir ojo flor es la de lipo uuuh hierba de lipo perfecto ya tenemos la flor blanca del pantano mira aquí se pesca más todavía pues hemos encontrado la flor del pantano yo no sé si habrá más así si parece que hay más hierba de lipo sí vale pues hay más o sea que crecen aquí simplemente hay más y punto vale pues ahora mi intención es salir de aquí ahora mi intención es salir de aquí de este super laberinto engorroso donde los haya aquí abajo nada ¿no? vale arriba a la derecha arriba a la derecha arriba a la derecha o por donde se pueda no ya sé que no tienes pico pero esta planta te la puedes llevar porque no sé cuántas me va a pedir porque me dijo traeme unas cuantas yo me llevo todas las que encuentre ya que estamos aquí y la estamina está como está aprovechamos aquí hay una casa hola vamos vamos que lástima de pico me hubiese llevado aquí mineral por todos lados menudo laberinto niño que hemos estado aquí al lado del otro puente 6 de corteza 3 tablones y 10 de estos madre mía pues esto no nos vendría mal porque agüita eh agüita agüita flor de lipo no sé si conseguiré salir de aquí pero me voy a llevar un puño de cosas o un puño de flores ojo no 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 tales no tales las cosas de talar vamos a hablar con la viejecilla esta esta será pues a ver una bruja fijo en un pantano apartado nos come ya te digo tiene pinta de bruja que te cagas fúmate fúmate no soy un espíritu soy el guardián del cementerio seguro que eres de verdad bastante seguro si aunque no al 100% y tu quien eres esa si que es una buena pregunta caramba debo de llevar como dos semanas intentando averiguarlo yo manejo un par de teorías a que me parezco más a una bruja o a una princesa que opinas eh a ver no nos engañemos supongo que tienes razón soy demasiado lista para ser una princesa en fin necesito tu ayuda no recuerdo nada me desperté con esta nota en la mano en caso de que pierda la memoria con el caldero a poner el caldero a hervir con el incienso y la abeja ah o sea que por eso vende el otro abejas bebet el resultado todos los ingredientes deberían estar ya en el caldero tu y yo del pasado te desea buena tu y tu yo del pasado te desea una buena suerte y probaste hacerlo si tu ves el caldero por aquí no si yo tampoco así que tenemos dos opciones la primera es que tu me prepares esta poción no debía de ser muy difícil y la segunda es que me traigas un caldero nuevo y me consigas los ingredientes donde puedo encontrar un caldero pues el gitano ah necesitaré uno grande un buen herrero debería saber hacer uno si me ayudas te ayudaré vale o sea que o te hago la poción plano de mesa de alquimia batidora de mano molino vale ya tenemos alquimia o sea que o te hago la poción un amigo pájaro me dijo que tienes un jardín es eso cierto si cultivo alguna que otra aconseja ayudarías a una anciana parece que no hago otra cosa que ayudar a todo el mundo está bien que quieres que te traiga una calabaza una calabaza de estrella de plata y a cambio te enseñaré a hacer sopa de calabaza bueno pues ya tenemos aquí cosas de agricultor vale caldero darle la poción curativa que son más 20 el caldero son más 10 y la calabaza vale perfecto y esta va a ser la bruja que me dirá que sabe como abrir el portal o alguna historia o alguna historia de esas no aquí y yo me llevo otra flor de lipo vale y ahora me vas a explicar como salgo de aquí sin dar el voltio que me acabo de dar ¿no? ¿a que sí? que va a ser que no ¿no? me cuelgo por aquí me cuelgo por allá y no me cuelgo por ningún lado más estas setas no puedo coger ¿no? todavía no he aprendido a coger setas alucinógenas vale a ver por aquí y no se puede salir a ningún lado más porque aquí ya es agua ¿verdad? correcto menudo pantano o sea y que vuelta me hace en dar chaval si tengo que volver aquí tengo que volver con los materiales para hacer el puente o sea si no es casi mejor no venir a ver si estoy tirando para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba contra un buen camino la buena senda que me lleva a una pared de nada sí, sí, sí la buena senda menuda mierda camino en fin y por aquí puedo cruzar tampoco ¿no? madre mía que vuelta que vuelta vamos a tener que dar vamos que si vengo con los materiales para arreglar el puente espérate que ahora estoy atascado no sé por dónde seguir a ver por aquí por dónde he venido porque se ven los pasos entonces vamos para la derecha para abajo seguimos para la izquierda menuda tengo aquí liada macho ahora subimos para la izquierda bajamos por aquí abajo vale seguimos seguimos vaya vaya esto es como un caracol tío das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como el caparazón pasé por la derecha yo creo la otra vez pero bueno yo sigo por aquí lo mismo me lleva a otro lugar extraño y por lo menos conocemos mundo vale seguimos perfecto que vueltaca macho que vueltaca bajamos por abajo por lo menos ya los caminos los voy diferenciando vale vale seguimos madre mía madre mía como voy voy como una moto y por aquí para la izquierda no me deja y por aquí tampoco me vas a dejar es decir voy como una moto para que a quedarme atascado a ver pues tomamos el caminito de la izquierda seguimos para arriba madre mía niño ya no sé si vuelvo voy vale vale está bien está bien está bien uff vamos a ver el mapa no quiero que me digáis nada el cementerio y hemos desbloqueado o sea que el mapa puede ser enorme no puedo hacer ni zoom ni nada pero vamos el mapa puede ser enorme porque si se va desbloqueando este camino me dejaba hasta aquí y cuando ya he cruzado se me ha desbloqueado toda esta parte el mapa puede ser todo lo grande que quieran tenemos el pantano tenemos la tierra de la bruja evidentemente era una bruja sí o sí y claro yo he tenido que dar toda esta vuelta toda esta vuelta flipa ¿sabes? flipa 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 que vuelta flipa que vuelta y todo esto para entrar aquí flipa que vuelta acá bueno pues lo mismo hemos desbloqueado todo hemos mirado hemos cogido bastantes flores nos vamos con la estamina justa y necesaria sabemos que hay mucho mineral ahí para coger así que not bad no está mal no está mal y ahora voy a reparar las herramientas ah por cierto tenemos un cadáver a todo esto ¿sabes? 73% bueno va bien ha aguantado bastante a ver vamos a intentar la piel esto es casi más a futuro lo mismo cojo la carne ¿sabes? trinco la carne y no me da no me da para la carne y para reparar este cartel que me ayudará a tener más cosas necesito uno de chatarramas vale bueno pues de momento vamos a descansar eh voy a seguir avanzando eh voy a intentar mejorar cosas voy a conseguir materiales para poder seguir desbloqueando zonas seguiremos consiguiendo los materiales que necesitamos para ir las misiones compraré más semillas para cultivar y poco a poco seguiremos avanzando así que a ver si avanzamos un poquito más en la historia un poquito más adelante ya cuando tenga muchas más cosas porque si no es tedioso verme todo el rato lo mismo aunque es curioso eh así que más adelante continuamos con más adiós chao 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 chao